ahí sí. Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía con la mía FM radio y televisión. Nosotros sí que somos la diferencia. Aquí comienza un programa más de la chelcha VIP transmitiendo de forma simultánea en estos momentos a través de éxito noventa para toda la región del Cibao y también a través por allá de Middle Town por el de Power 13 de Power 13 de nuestro amigo hermano Jonás y en Pensilvania a través de Caribe Meats. Como pueden ver señores solitario en cabina nada más con nuestro señor directora de ya detrás de cámara nuestro hermano José Sonido y comenzamos así el espacio creo que ya tenemos a Luis Pichardo el polaco también creo que lo tenemos por ahí en Q. José cuando te guste se queme si Luis Pichardo ya está por ahí en Q. Bueno. aquí está motivo que yo sepa ah ah andamos aquí para dejar de solitario. Bueno programa repleto de muchas informaciones noticias farándola y la socorrencia de Luis Pichardo el polaco por ahí pues el caminito polaco creo que no voy a estar tan solitario en cabina eh viene Dariela me comenta Dariela que eh un repetido traficito que se topó por ahí por el camino señores le dije Dariela recuerda que el horario República Dominicana cambió procura estar aquí a tiempo pero bueno vamos a ver lo que pasa. Ese va a ser el show de llanero solitario eh. Ah. Mira polaco un saludo muy especial por ahí ya reportan la sintonía desde ya allá en Santiago República Dominicana eh se encuentra la señorita Gabriela Jiménez reportando la sintonía en Queens en New York se encuentra Carlos Arana un saludo muy especial para nuestro hermano por allá por eh por Queens allá este bueno dicen Neto Tatis que estamos nítido a través de Caribe en Pensilvania también se encuentra en sintonía sabrá Dios donde donde que está pero se encuentra en sintonía con nosotros polaco tu gran amigo y hermano David estilo ahí David tiene que decirnos polaco tiene que decirnos si le decimos estilo o le ponemos otro porque tenemos en conocimiento que ya él no está ejerciendo su labor de Valvera. Eso es raro que se le cambien los nombres a. Ah. Cuando se pegan así es muy difícil ya ya se va a hacer estilo de ojalá que no se meta algo raro porque van a hacer estilo como quiera. Todo lo que haga ya es con estilo. Con estilo ¿Verdad? Mira nada que ver es Carlos Carlos Arana si es un ecuatoriano creo que por ahí de Centroamérica por ahí. Ah bueno. Que siempre. O el que escribió la playa se lo vino a poner de la rayita arriba de la N. Ah. Que era una N. De araña. Puede ser. Mira también reporta la sintonía y nos dice que estamos ready por allá por Middle Town a través de de Power trece. Ay señores. El amigo de nuestro señor director José. Eh el señor Jonás. José dice Jonás que hay un comercial y una cosa que que se la ponga ya. Señores. Mira Polaco tenemos una pequeña intervención o entrevista con nuestra gran amiga y hermana psicóloga Carmen Pimentel. Eso será después de la pausa. Antes de de la pausa vamos a pasar Polaco a lo que es decir algunos titulares de mayor importancia con respecto a lo que es de la República Dominicana y el exterior y comenzamos con que la República Dominicana pide a la OEA así como no asistir a así eh con respecto a la seguridad de sus puertos y ya lo ayudaron. Vicepresidenta agotará agenda oficial en España. Qatar saldrá a Madrid el día de hoy. Abinader promete apoyar y financiar pequeños emprendimientos en el país. Los obispos católicos de Cuba piden evitar la violencia y reclaman la liberación de los detenidos en protesta. La OEA aprueba resolución sobre el impacto de la pandemia y Haití. Gobierno ha invertido, escucha esta polaco, diez mil millones de pesos en partos para mujeres haitianas. Militerio, militerio de industria y comercio aumenta a cinco dólares al gas licuado de petróleo y tres dólares cincuenta a la gasolina regular. Mantienen en prisión preventiva. Qué bueno, Adán Cáceres y la pastora Rosy Humán. Ahorita, ahorita me dicen de todo por eso que bueno, polaco. Por otro lado, tenemos que el director de inmigración e inspector del ejército recorren lo que es la frontera domínico haitiana. Aumentan salario mínimo a los trabajadores del sector turístico. Operación operativo en la frontera seguirá por inestabilidad del pueblo haitiano. El grupo armado más poderoso de Haití anuncia una tregua. En una semana desbloquearán a la terminal petrolera de Bariú y cesarán sus ataques a los camioneros. Seguridad, del estado cubano, dice Junio García Aguilera, irá a prisión sin marcha. República Dominicana deportó cientos de embarazadas haitianas en los últimos días. Ahorita vienen las Naciones Unidas, tú verás, Lillo. Ministra de la Juventud, te la dejo aquí, polaco. Ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. Dos escándalos en los últimos ocho meses. Qué lindo. Yo lo que quisiera saber, que siempre he tenido esa cuestionante. Ah. Los ministros de la juventud, ¿cuántos años tienen? Sí, cuarenta y pico. Había una de que de treinta y pico, supuestamente. No, porque por ahí demanda, ya de los cuarenta está bien, pero cuando yo veo a una gente, di que ministro de 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 juventud tienen unos cincuenta y siete años. Es una falta de respeto. Ya usted pasó de la usted de ministro de de otra tumba. Sí, no, y que me comenta Davidcito en día pasado, di que guau, pero mira que bien la ministra de la juventud de la República Dominicana, me gustaría tener una relación con ella. Criatura. David, por el amor de Dios, no procures relacionarte con esa gente que ahorita dice que fuiste tú. Se le pega un fao fácilmente. Facilito, mi hermanito. Ya tú sabes, atención, mucha atención a todas las personas que están allá en el Cibao a través de Éxito Noventa. A continuación, Polaco, después de esta pausa, venimos con una pequeña intervención de Carmen Empilmenter. Atención, muchas cosas interesantes que vamos a tocar aquí. Eh, no va a ser tan largo, va a ser un poquito corto porque después ella tiene unos talleres que vienen de camino y no lo podemos decir todo en el aire. No lo vamos a ni lo cambien, Polaco. Dile algo a Dariela que no ha llegado. No, a Dariela. Hay que actualizar el reloj. El reloj del carro de ella. Está atrasado ahora mismo. Está igual que el mío, que el mío no se cambia. Deje relajado. No lo vamos a ni lo cambia y regresamos en breve con más de la Celia, a VIP. Cel Express te ofrece los servicios de envíos de dinero, cambio de cheques, pago de cuentas, tarjetas de regalo, recargas, celulares a precios increíbles, planes de telefonía celular, prepagados, accesorios, y mucho más. Además, contamos con el servicio de notaría pública, donde puedes apostillar tus documentos, traducimos e interpretamos cuando lo requieras. Te ayudamos a diligenciar los formularios para emigración. Igualmente, realizamos matrimonios y divorcios en común acuerdo. Estamos ubicados en la 1555 Northampton Street, en Easton, Pensilvania. Puedes comunicarte con nosotros al 610-438-1773, en nuestro horario de atención, del lunes a domingo, entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Empanadas Monumental Allentown, donde encontrarás una gran variedad de empanadas, quesadillas, patacón, yaroa, chimis, sándwiches, jugos naturales y batidos. Empanadas Monumental Allentown. Ven y visítanos, estamos localizados en el 702 de la Hanover Avenue, en Allentown. Delibre disponible, o puedes utilizar tu app favorita para el delivery de tu comida. Abierto todos los días, desde las 9 de la mañana. Empanadas Monumental Allentown, llámanos al 610-351-3060, al 610-351-3060. Síguenos en nuestras redes sociales como Empanadas Monumental Allentown. Mi gente, le habla Darwin 10 de Phyllisberg Easton Honda. Aquí te puedes montar en cualquier tipo de vehículo, aparte de Honda, te puedes montar en un Lesu, en una Range Rover, en un Mercedes, en un BMW. Tú pides por tu boca y aquí te montamos. Ven a pie, no te preocupes, que de aquí tú sales montado sin importar tu crédito. Nosotros trabajamos con todo tipo de crédito. Ven a verme aquí a Phyllisberg Easton Honda y pregunta por Darwin 10 para que te lleve el mejor negocio de tu vida. 484-904-2459 para contactaciones. Me puede llamar o testear otra vez. Es 484-904-2459 y vengan a verme aquí en Phyllisberg Easton Honda. Nova Restaurant en Lounge, el restaurante latino más completo de todo el Lehigh Valley. Abierto los siete días de la semana con tremendo especial de lonche disponible de lunes a viernes desde la once de la mañana hasta la cuatro de la tarde, empezando a ocho dolaritos. Te ofrecemos un menú completo a la carta para complacer tu paladar. Contamos con una barra completa y también somos un hookah lounge. De martes a domingos tenemos un evento diferente para nuestros clientes. Estamos localizados en el 1869 sur de la calle 4 en Allentown con el teléfono 610-791-03-00. 610-791-03-00. Pero no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Nova Restaurant en Lounge. ¡Ay sí! Ya estamos de regreso a la chelcha VIP por la mía FM radio y televisión. Nosotros sí que somos la diferencia. Y ya con nosotros en cabina polaco, tal y como decían antes de la pausa, se encuentra la mamá sota, la caballota. Llegaste, te vamos a poner a ti una multa. ¡Ay, ay, 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 llegué, señora! Necesitamos unos dineros, unos fondos, empezamos, Eri, llegó la mamá, pone orden. Bueno, ya lo dijo. Bueno, entonces ya la doctora, Carmen Pimentel, nuestra amiga, ella es de la casa. Sí, sí, sí. Ya escucharon su voz, le van a poner una multa a Dariela, polaco, doctora, me dice Dariela, oh, pero vamos de una vez con la con la doctora. Y le digo yo, no, de una vez no, ya nosotros estábamos en el aire. Aquí estamos, ¿Cómo están, querido público? Gusto de estar con ustedes una vez más. Bien, doctora, entonces vamos a tocar este bombe que dice de la siguiente manera. En la chelcha VIP presentamos el invitado VIP de la semana. Bien, y ya la escucharon con nosotros la psicóloga Carmen Pimentel. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Doctora. Bien, gracias. Doctora, es un placer tenerla aquí de nuevo. Se llena la casa de alegría, de felicidad. ¡Qué chulo! Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí también me encanta estar con ustedes. La doctora tiene un flow, como que le está yendo muy bien. Que le está yendo bien a la doctora, polaco. A la doctora siempre le da bien. A la doctora siempre le da bien. En una alegría, igual que Dariela, como que le va bien. Tu sabes, que eso corre la sangre. Eso es así. Bueno, entonces, el día de hoy quisimos traerla a la doctora con nosotros porque ella tiene unos talleres sumamente importantes. Doctora, háblenos de eso. Antes de yo introducir los talleres, yo quiero tocarle algunos puntitos breves acerca de la importancia de la crianza. Queridos colegas y todas las personas que nos escuchan, ninguno de nosotros fuimos a ningún instituto ni universidad a prepararnos para ser papá y mamá. Amén, así mismo es. Entonces, un tema tan interesante como el de la crianza, como que lo hacemos así, de lo que aprendí en mi casa, de lo que oigo, de lo que hace la vecina, para eso son estos talleres, para que nosotros vayamos a prepararnos, a educarnos, a edificarnos, para ver cómo lo hacemos mejor. Y hay tres puntitos que usted me van a permitir decir. Ustedes sabían, y es una pregunta, que dependiendo la crianza que yo le dé a mis hijos, ellos pueden morir de manera prematura o pueden tener una larga vida. ¿Cómo? Muy fuerte, pero es real. Y eso son de las cosas que vamos a estar explicando en uno de los talleres. Me encanta. Todos nosotros sabemos que la persona como tal se forma en el hogar. Se trata de que nosotros vayamos, cuando lo hace bien, premiamos, ¿verdad? Pero cuando lo hace mal, tenemos que confrontar y tenemos que disciplinar. Claro. Entonces tenemos tres talleres ahí, con unos precios sumamente modi, con un horario también cómodo. Van a tener materiales de apoyo, son viernes, viernes diecinueve, viernes tres, y después el otro, Erick me va a ayudar con la otra fecha, es como un viernes sí, y un viernes no. Sí, es diciembre diecinueve. Diecinueve es el primer. Perdón, perdón. Es el próximo viernes. Diciembre tres. Entonces el segundo es diciembre tres. Y el y el próximo sería diciembre diecisiete. Diciembre diecisiete. Oigan los temas. Número uno, diez claves para criar de manera saludable. ¿Quién no quiere tener hijo? Y no me estoy hablando de saludable, de que de lo que come, no. Estamos hablando de salud emocional y mental. Exacto. Hay otro taller que va dirigido a padres que tengan hijos pequeños y ya no tan pequeños, también maestros, líderes, todo el que esté interesado en el tema de crianza y de la niñez, que es diez hábitos para aprender en casa. Yo le garantizo a los padres que me escuchen que si desarrollan esos diez hábitos en sus hijos, antes de que sean mayores de edad, van a tener hombres y mujeres ahí afuera en la sociedad de éxito. Son diez hábitos y yo se lo voy, miren, a desmenuzar así. Y el otro que está dirigido para parejas, para consejeros, para todo el que se quiere formar en el tema de matrimonio, noviazgo, es tres puntos por donde se une una familia. Son temitas buenos, tipo taller, donde ustedes van a tener participación y le voy a mandar por su email su material de apoyo. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Excelente temas, doctora, excelente. Yo le voy a le voy a dar una pequeña anécdota de cuando yo era un poquito más adolescente. Yo siempre decía. Sí, eso fue ayer mismo, tú sabes, es una niña todavía. Por eso necesito ir a esos talleres y agarrar mi manual. Doctora, yo siempre decía que a los, así como hay universidades para nosotros ir y educarnos y hacernos profesionales, así mismo debería de hacer haber universidades para que los padres se eduquen antes de ser padres. Hasta que usted no pase esas materias y se gradúe, no debiéramos nadie de tener hijo, porque realmente es un proceso muy largo, es una responsabilidad muy grande y antes había muy poco material de apoyo, pero ahora sí lo hay, ahora sí lo hay y es tiempo de que nosotros, los seres tomamos responsabilidad de nuestras acciones y responsabilidad de 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 nuestras obligaciones y comencemos a educarnos. Y qué mejor con estos talleres de la doctora, definitivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, mi reina, y por eso yo le enseño siempre a los participantes que no se trata de culpar a nuestros padres, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Exacto. Pero los padres de ahora no tienen excusa, porque tienen muchos recursos para formarse, tú tienes toda la razón. Absolutamente. Doctora, pregunta Nicolás Parras desde La Vega, que de qué manera, buena pregunta para todas las personas que están en sintonía a través de Éxito 90 por la 90.5 para toda la región del Cibao, de qué manera ellos pueden participar en estos talleres. Facilito, Nicolás, tú te vas a ir a mi Instagram, Carmen de Pimentel Oficial, y ahí mismo en mi perfil está el link para tú inscribirte. Facilito, ahí te inscribe, te va a llegar la notificación y nos estamos viendo, puedes seleccionar a muy importante, cada taller tiene un precio unitario, pero hay una oferta para el que quiere hacer los tres talleres, que cuando usted ve esa oferta no se va a resistir. Todas las informaciones están ahí en ese link, Carmen de Pimentel Oficial. Vaya mi Instagram, Nicolás, y nos estamos saludando el próximo viernes. Que de paso, aprovecha Nicolás Parra y todas las personas que irían a la íntegra de la doctora, denle a seguir, no es la polaco, denle a seguir y luego ustedes se suscriben. Exacto, van al link. Hay muchos materiales ahí, bastante materiales gratis, estamos trabajando a propósito del mes de la familia y esas redes están llenas de materiales interesantes. Sí, doctora, y es muy importante recargar que es muy cierto nosotros somos los responsables de que nuestros hijos sean mejores. Nuestros hijos son una copia de lo que nosotros somos hoy. Sí. Oíste. So, ey, watch out, watch out, señores, hay que ponerse pila y educarse, educarse bien, saber cómo se le habla a los hijos, saber cómo cómo se le levanta por la mañana. Lamentablemente, vivimos una sociedad que muchos no nos enseñaron esas cosas y levantamos a nuestros hijos a gritos. Levántate, muchacho, que te va a coger la hora. Y comenzamos a reclamarle. Qué daño le hacemos a nuestros hijos cuando los despertamos de esa manera. No sabemos que así empieza en su mañana y así mismo corre su día. Estos temas están muy interesantes porque yo voy a coger asesoría de la doctora, porque yo quiero impartir también un taller. Ah. Sí, para para educar a los padres. El taller mío se va a llamar ¿Cómo dar una buena pela? ¿Cómo que se va a llamar el taller tuyo? Dímelo otra vez, por favor. Doctora, aconsejelo. Claro, porque los padres ahora no saben el concepto de lo que porque Daría la dijo ahorita que había muchos recursos antes, yo recuerdo que la mamía tenía dos buenos recursos, una chancleta samurai y una cojera de teléfono que estaba imaginando la puertica y nadie hacía nada malo en la casa. Tenía que ser polaco. Doctora, aconsejelo por favor. Sí, que tenía que ser polaco, polaco. Yo hablo de temas de confrontación, de técnica, de disciplina, pero sin la chancleta y sin la correa. Pero que, no, por eso voy a coger una asesoría suya, porque el suyo es diferente, pero el mío va para. El taller tuyo y el mío van a estar como opuestos. Contrario. Yo voy a encargarme de que no se te inscriba mucha gente. Pero con un mismo objetivo de que los padres aprendan a educar a los hijos de ahora. Darío, yo no puedo con polaco. Mira a ver si tú haces algo. Aprovechando eso. Aprovechando de la manera un poco funny que estamos haciendo esto. Pero en estos temas salió un en estos días, perdón, salió un tema con respecto de que el congreso dominicano quería prohibir las pelas y eso. Y muchos padres se sentían indignados porque esto todavía en nuestra cultura está todavía un poco en la cabeza y se sabe cómo se cría ya, muy diferente. ¿Qué usted piensa con respecto a ese tema? ¿Sabes, polaco, que yo no soy muy amiga de los golpes? Yo soy más amiga de los ejemplos y de que tú pagues por tus consecuencias. Porque realmente hay que formar y para tú formar y para tú disciplinar y para tú corregir no es necesario pegar. Se puede disciplinar sin dolor. Yo tengo tres hijos adultos ya y yo los críe con no con tanta pela. A vez en cuando se le daba su zonaíta, ¿verdad? Sí, claro. Pero la verdad es que eso está peligroso, eso que están por aprobar allá, porque yo vi que la gente reaccionó y esas redes están llenas de de la de la protesta de la gente diciendo, ¿tú sabías, polaco, que aquí hay gente que vive en los Estados Unidos que paga un pasaje, nada más pila de una pela allá en Santo Domingo? ¡Wow! Increíble. Bueno, eso es porque no sabemos. Yo se lo doy aquí en la de policía si necesario. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Por qué te está dando malos consejos? No, no malos consejos, déjame decirle perdón a la gente que para que está escuchando, los medios escuchan, yo estoy en contra totalmente de la violencia. Para que no se malinterprende, porque una cosa es dar una pela, una corrección, y otra cosa es la violencia que antes usaba, porque yo yo soy testigo que llega a ver, la mamá mía nos daba pela, pero nunca un maltrato físico, como uno vio otros ejemplos, donde cogían un niño, lo traían contra una pared, le daban con un palo, con una manguera que estaba tirada en el patio, no, así no. Una corrección un poquito más decente, sin llegar a dar golpe en la cabeza, un golpe en una parte que era diferente, a uno le daba un castiguito, ahí de rodillas, una pela con una corredita, pero una corredita no, que tenía una hebilla, no, tampoco así, sin violencia. Sí, le decían palabras ocenas, o palabras muy agravientes, muy hirientes, palabras muy fuertes, le daban galletas, y todas esas cosas, y doctora, ¿qué usted opina de todo eso? Totalmente erróneo, ¿verdad que sí? Una acción totalmente negativa. Repruebo la violencia en todas sus manifestaciones, y peor cuando se tratan de desiguales, la violencia en todas sus manifestaciones, pero la repruebo más cuando se trata de desigual, porque un niño ante un adulto, ¿cómo se defiende? Exacto. Espérense que me le van a sacar para la información a la doctora, que va a usar en el taller, espérense. Pero déjame agregar algo a eso, Erick, antes de que tú lo cortes, es tan hermoso el amor incondicional de un hijo a un padre, que a pesar de todo, y ese es el verdadero amor, a pesar de todo ese maltrato, y a pesar de todas esas palabras hirientes que nunca se olvidan y se salen del mal alma, al menos que uno después de adulto la sane, y me entiende, y sufra su dolor, el hijo sigue ahí queriendo al padre, incondicionalmente, ¿eh? ¿Qué qué lindo es? Entonces, por ese amor incondicional, es que debemos educarnos a crear nuestros hijos mejor, a crear nuestros hijos desde el amor, a crear nuestros hijos con más dulzura, con más educación. Doctora, yo creo que usted le va a tener que dar un espacio a Gabriela. A Dariel. A Dariel. Invítela a un live de lo suyo, que yo la he visto en el live. Entonces, doctora, cuéntenos, ¿cuál es el precio de cada uno de estos talleres? El precio de los talleres es trece dólares. Trece dolarito. ¡Wow! Trece dolarito, trece dolarito, y así el cambio al a pesos dominicanos, que son setecientos veintiocho pesos. Imagínate, el que lo hace los tres, oye, oye, oye la oferta de fin de año, como dirían algunos vendedores. El que hace los tres talleres son treinta dolaritos. ¡Ay, Michelle! ¡Wow! Le tengo una idea a los de escucha. Cuidado. Le tengo una idea a los de escucha. Cuidado. No, no, es una idea que le va a ayudar. Ah. Hoy que usted va a recibir un mensaje en su teléfono que va a decir, mi amor, mandame una descarga, descarguele con el discurso. ¡Ey! Yo quiero que te ponga el discurso. Pero bien, por el polaco. Increíble. Usted pone que se descarga, recarguele trece para hacer cursito. Ya, ya, ya la doctora te va a chancear con eso. Gracias, polaco. Tú besas, me gustó, polaco. Ah. Atención a todas las personas que están en sintonía a través de Éxito 90 allá en la República Dominicana y los que nos están escuchando a través de toda la plataforma en este momento. No puedes aprovechar este momento de estos tres talleres. Por treinta dolaritos, los tres talleres, aproximadamente uno mil seiscientos ochenta pesos dominicanos. Usted no puede desaprovechar esto. Y atención también para los que no son dominicanos, doctora. Usted también puede participar. Sí, claro. Porque esto de la familia corresponde a todo el mundo. Así es. El dominicano, el no dominicano, el indio, el negro, el blanco, el rosado, el azul, todo. Todo. Es más, Erick. Yo te voy a decir algo. Lo dijo. Este tema me emociona tanto a mí. Ay. Y me llena mi corazón de tanta alegría. Ay. Que va a tener un hijo. Va a tener un hijo. Felicidades. Ay, doctora, espérese, no exagere, no No, doctora, cálmese. Usted ve, doctora, ahí es que usted la daña. Así vamos muy bien. Que yo personalmente. Se puso rojita, dale. Sí, hasta me dio calo, me voy a tener que quitar ya. Que yo personalmente hago, voy a hacer una rifa de tres, tres talleres. ¿Tres talleres? Sí, señor. O sea, los tres talleres tú se los vas a regalar a alguien. A tres personas. A tres personas. Un taller a cada persona. Un taller a cada persona. Esa persona que llame y diga de quién es la doctora y de qué está hablando. Tú pon el tema, porque imagínate, tú eres aquí el mágine. No, simplemente el nombre de la doctora. ¿Cómo se llama la doctora que está con nosotros? Pero ya lo hemos mencionado en varias ocasiones y no lo volvemos a mencionar, porque Carmen Pimentel está aquí, ya casi se va. Quiero ayudarlo también para que se lo ganen, Carmen Pimentel. El número de teléfono es el 973-278-5132. No puede mandar una nota de voz, pero ya la doctora tiene el compromiso que cumplir. Doctora, algo más antes de irnos a la pausa. Decirle que si se ponen a hacer esos talleres no se van a arrepentir, porque hay cosas ahí tan interesantes como las que yo le dije en el principio. Todos queremos tener hijos que tengan larga vida. Nadie queremos perder hijos de manera prematura. Entonces, temas tan profundos y tan interesantes como eso, de qué manera marca la vida de un hijo, el estilo de crianza que nosotros utilicemos con ellos, son de las cosas que vamos a estar hablando ahí. Temas interesantísimos que lo van a confrontar, que le van a decir, oh, pero yo necesito seguir aprendiendo sobre esto. Son más de 20 años enseñando sobre familia y crianza. ¡Wow! ¡Excelente! Bien, por la doctora Carmen Pimentel, ya lo saben, no se pueden perder esta oportunidad. Señores, olvídense de los 30 pesitos. Esto es un aporte a la humanidad de nuestra amiga y hermana Carmen Pimentel. No lo muevan ni lo cambien. Regresamos en breve con más de la chelcha vía el fin. ¡Sí, doctora, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡La queremos, doctora! ¡La amamos! Igual yo, gracias. Excel Express te ofrece los servicios de envíos de dinero, cambio de cheques, pago de cuentas, tarjetas de regalo, recargas, celulares a precios increíbles, planes de telefonía celular, prepagados, accesorios y mucho más. Además, contamos con el servicio de notaría pública, donde puedes apostillar tus documentos. Traducimos e interpretamos cuando lo requieras. Te ayudamos a diligenciar los formularios para emigración. Igualmente, realizamos matrimonios y divorcios en común acuerdo. Estamos ubicados en la 1555 Northampton Street, en Easton, Pensilvania. Puedes comunicarte con nosotros al 610-438-1773 en nuestro horario de atención del lunes a domingo entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Empanadas Monumental Allentown Donde encontrarás una gran variedad de empanadas, quesadillas, patacón, yaroa, chimis, sándwiches, jugos naturales y batidos. Empanadas Monumental Allentown Ven y visítanos, estamos localizados en el 702 de la Hanover Avenue en Allentown. Delibre disponible o puedes utilizar tu app favorita para el delivery de tu comida. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana. Empanadas Monumental Allentown Llámanos al 610-351-3060 Al 610-351-3060 Síguenos en nuestras redes sociales como Empanadas Monumental Allentown Mi gente, le habla Darwin 10 de Philipsburg Easton Honda Aquí te pueden montar en cualquier tipo de vehículo Aparte de Honda, te pueden montar en un Leso, en una Range Rover, en un Mercedes, en un BMW. Tú pides por tu boca y aquí te montamos. Ven a pie, no te preocupes que de aquí tú sales montado sin importar tu crédito. Nosotros trabajamos con todo tipo de crédito. Ven a verme aquí a Philipsburg Easton Honda y pregunta por Darwin 10 Para que te lleve el mejor negocio de tu vida 484-904-2459 Para contactaciones, me puedes llamar o testear otra vez es 484-904-2459 Y vengan a verme aquí en Philipsburg Easton Honda Nova Restaurant en Lounge El restaurante latino más completo de todo el Lehigh Valley Abierto los 7 días de la semana con tremendo especial de lonche Disponible de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde Empezando a 8 dolaritos Te ofrecemos un menú completo a la carta para complacer tu paladar Contamos con una barra completa y también somos un hookah lounge De martes a domingos tenemos un evento diferente para nuestros clientes Estamos localizados en el 1869 Sur de la calle 4 en Allentown Con el teléfono 610-791-03-00 610-791-03-00 No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Como Nova Restaurant en Lounge Ahí sí, estamos de regreso a la Chercha VIP por la mía FM Radio y Televisión Nosotros sí que somos las diferencias Miren, polaco, Dariela En los próximos minutos nosotros vamos a terminar la transmisión Con lo que es éxito 90 allá en la República Dominicana Para todas las personas todavía no queda lo que es el llame de la semana Farándola Un montón de contenido Puede ir a la mía FM app Bajar la aplicación Y ahí nos puede escuchar a través de esta De igual manera puede ver los videos Usted va a los tres puntitos Le topa Páguete Y donde dice TV Usted le topa ahí Y puede ver la belleza De Dariela Y el Romeo del polaco Ahora vamos inmediatamente El Romeo de Maryland Ahora vamos con algo que dice De la siguiente manera Él observa la vida Desde una perspectiva totalmente diferente Lo sabe todo Y lo que no Se lo inventa Pero le queda bien En la Chercha VIP Luis Pichardo El polaco Del polaco show Oye papi Dámelo todo Dime a ver hermano ¿Qué es lo que hay? Ustedes saben que yo ando aquí Bueno les voy a contar algo Que me está pasando Ustedes saben que yo me estoy parando Todos los días de la cama A las tres ¿A las tres? ¿Cómo? Yo me pongo la orilla de la cama Y digo A las una A las dos A las tres Señor Pensaba que te iba a trabajar Yo creía Yo creía que te iba a estar serio O sea no importa A la hora que tú te levantes Tú cuéntate a las tres Yo me pongo la orilla Y yo digo A las una A las dos A las tres Señor Polaco Yo pensé que te iba a estar serio Ahora Lo dije con seriedad Hay un problema grave Pero ya que tú te vas Es cosa seria Te voy a decir algo serio Así que me tienen en duda Eso No sé que tal vez Ustedes me pueden ayudar A entender Porque estos días Una amiga Le deja una nota O sea La esposa de un amigo mío Le dejó una nota Y él me contó Entonces Ella en la nota Le está pidiendo El divorcio Ah Dice Sí Dice Quiero el divorcio Porque lo que ayer Nos unió Hoy no se para ¿Y qué fue eso? Le dejó así escrito ¿Pero a quién? ¿El marido? Sí Y que lo que ayer Nos unió Hoy no se para Déjalo ahí Polaco Déjalo ahí Que Dariela todavía No la tiene No No Tú ves como tú eres Tú siempre me has dejado un delay No entiendo Entonces Ella O sea ¿Tú entiendes eso? Entonces Ella le escribió a sí mismo Tenemos que Terminar Con la duda ¿Cómo fue Polaco? Tienen que terminar Porque lo que ayer Los unió Hoy no se para Hoy no Qué peligro Se están separando Pero está Y quiere que usted Lo ayude Se ve bien Tiene una idea ¿Y tú te pasas por esto? Ey señora Qué malo tú eres Señora Si tú entendiste Por favor Para que le mande Una nota de voz Y explique Porque todavía está Con la duda En la cabeza Quiero que no se para Dale Polaca Me van a ser Lilo cuadrito Abusador ¿Qué vamos a hacer con Daniel? Davidito Venga a ver Ay 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 Me va a dar Oye En estos días Estaba reunido Con unos amigos Y así Estábamos La gente De basquetbol Y eso Y llegó una amiga Me dice Estoy muy triste ¿Cómo? Mi novia me abandonó Sin decir nada Ey Yo le dije Bueno Si a tu novia Tú no le importas Imagínate a nosotros Pero no Polaco Qué malo Qué malo Aunque es cierto Tanta crueldad Pero un consejo Polaco No que le diera ¿Cómo que dice Un fatality Ahí mismo? No No Ay Michelito Es que por eso A veces me pasa No sé si por eso Mi mujer Que todas las mujeres Todas las mujeres Me dicen feo Pero hasta que Hasta que se enteran De lo que yo gano ¿Sí? ¿Cómo? Sí Después que ella sabe La cantidad que yo gano Me dicen feo y pobre Sobre todo Allá yo me estaba Concierto Eso es lo grande Ya Dariela Estaba en eso Ella Ya Yo te iba a llamar Después del programa Porque tú nunca me has dicho ¿Cuánto es tu gana? Así me lo mismo también Una nota Dice Feo y pobre Estamos mal Estamos mal Muchachos Saben que yo tengo Unos chistesitos aquí Ah Un chiste de avión Pero a la misma vez Que va a ser un chiste de avión Yo me pregunto Y algo que todos ustedes saben Los aviones le hicieron Una capacidad Para entrar en el aire Se trasladan Personas de país A París Tienen Dos pilotos Sumamente estudiados Capacitados Un personal Con una cefata Que hacen Profesionalmente Su trabajo Y tienen tantas cosas buenas ¿Por qué no Que ponen Un radito bueno Un boso Y tú llamas a la gente El avión Nos pidieron 7 de la 27 Nadie tiene esa vaina Ey sí Ey tiene Tantas buenas buenas Tú no puedes poner Haz un contrato Con la voz Una cosa que se entienda Que se entienda Vamos a despegarle el avión En dos minutos El ambiente está bueno Una hora clara 66 grados La temperatura del día No Señores No lo entiende nadie Y para Lo complicado que es eso Polaco Porque viene la doñita Y a tu lado ¿Qué fue lo que dijo el capitán? Mi amor Pero si yo no lo escucho Y te sigo en la cabeza Muy bien Ok Ahí viene la doñita Y te pregunta Amigo Usted no puede decir Que fue lo que dijo Polaco Yo no sé Cuánto tiempo Tú tienes que no viajar O en qué aerolínea Que tú viajas Eso no lo entiende nadie Mira Yo voy a decir Cuando voy a una aerolínea Le van a dar indicaciones Seguridad Hay una aerolínea Tiene una pantallita Yo voy viendo la pantallita Porque uno no entiende Lo que dice esa gente Uno anda estudiando A ver esas señas Que ya viven haciendo También Cuando están explicando Lo de Lo de salvavidas Y esas cosas Dime En serio En una aerolínea Pasó En tu día Que pasa falta Cuando iba a hacer El ensayo De emergencia Y eso Lamentablemente Ella era un poquito Feita Un chingayana Media feita Ayúdala ahí Polaco No era tan fea Cuando ella se puso La mascarilla Para explicar La gente aplaudió No Tú te pasas Polaco No Tú sabes que Un loco Tomó un avión Un tigre Polaco Y se ha montado En un avión Y va manejando su avión Y lo despegó El avión Ah Porque está ahí No se asustó Y coge para ahí Y dice Voy a llamar a base de control Y coge Adelante Base de control Adelante Base de control Aquí base de control Dígame Base de control Contestando Base de control Yo soy El tipo Cogió un avión Aquí Yo no sé Manajar esta banda ¿Cómo fue? Que usted De loco Cogió un avión Y no sabe Qué hacer ahora No sé qué hacer Y dice Base de control Bueno Mi hermano Usted ve una Una cajita negra Que al lado suyo Ahí Sí, sí Ábrala Abre Usted ve un teléfono Ahí Sí Coge el teléfono Y llamo Y se despida Bueno amigo Bueno amigo Yo le voy a aconsejar Que usted llame la suya También Porque yo voy directo Para la torre de control Hola amigo Tú eres cruel Él está sangriento El polaco Él está sangriento Guau Qué bálvaro Este es más sano Este es más suave Torre de control Torre de control Se ve un avión Que está allá En medio de su Cabecilla Y se le han ido Los motores Y se está cayendo Siendo el avión Cayendo Cayendo Pero siempre aparece Una gente buena Mucha bondad Y saca una biblia Y le dice Hermano Vamos a orar Para que lleguemos al cielo Y el teléfono le dice Sí pero vamos a hacerlos rápidos Que vamos en dirección contraria ¿Dónde iba el polaco? Era bajando Polaco Señores Así no Polaco Así no Qué bálvaro Y para despedirnos Para terminar el segmento Yo sé que estamos ya en la hora Es un niño Que tiene una cuestionante Y va y le pregunta Papi ¿Qué es el clítoris? Y el papá se queda pensando Así como Y dice Mira mi hijo Debíte preguntar Manocho Lo tenía en la punta de la lengua Sí Polaco Sáquenlo del aire Sáquenlo del aire Él llora Eso fue el polaco El polaco No lo voy a ni lo cambia Regresamos en breve con más De la Chercha VIP Escuchen esta vainita Cancioncita nueva Stalin White A prueba De dolor Ay cancioncita Cancioncita nueva De Stalin White Agua Sí Agua en el desierto ¿Cómo perderte Si es que ya no te tengo ¿Cómo no amarte Si te llevo en mis besos ¿Cómo acordarme de ti Si no te olvido Si estando lejos Aún vives conmigo Ahora las horas Se convierten en siglos Mismas dudadas Sin calor Solo hay frío Constantemente Si es verdad Que te pienso Y me hace daño Saber que no te tengo No debería ser Para olvidar que soy un hombre Y desahogar mi soledad Y te espero Te siento Te espero Allá en Middle Town New York También a través de Caribe En Allentown Pensilvania Polaco ¿Dónde anda? Tengo un mensaje aquí Bueno, dale mensaje Dice Gabriela Jiménez Dile al polaco Que se pasó Que tiene un pase vía Espía al infierno Pobre de la azafata ¿Quién fue que mandó ese mensaje? Gabriela Jiménez Gabriela, no sé dónde está Pero si nos vemos allá abajo Nos saludamos La va a procurar allá abajo Que me procure Dice David Estilo Dice David No, no, no Que se deje de vaina Que ese estaba bueno Oye el otro apoyando Está fuerte Está fuerte Bueno, entonces Polaco Vamos a ver Lo que nos tiene Las caballostas Como le dice Viejo Miguel Cariela Cabral ¿Qué nos tiene por ahí? Señores 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 Y para ese segmento Que le dio el polaco Antes de que yo entrara Va perfecto Lo que yo le traje Hoy, señores Mira Un palichito caliente hoy Eso quisieras tú Pero no Eso te toca a ti Mi amor Eso te toca a ti Mi poli por lado Señores Yo le traigo Los beneficios De la risa Pero de una buena risa Risa con carcajada Como la que hicimos nosotros Hace un ratito Eri Estrella Con lo de la zapata Con todo Incluyendo Incluyendo Con lo que no Lo que ya no sé Lo que ya no sé Que estás en comunicación Ahora Estás escuchando el programa A ver si tú le aclaras Lo de la nota Señores Una buena risa Una risa carcajada Tiene tantos beneficios Y hoy yo se lo traigo Para que no se me quede Otra mi gente Bella ¿Puedo decir un comercial Antes de que tú Suelte eso? Dale Miren señores Amigos no se escuchan Nosotros el año pasado Tuvimos un gran amigo Diseñador En una entrevista Que le hicimos Y son los amigos De Rael y Brown Ahora viene con una versión Con un diseño Totalmente diferente Con tenis Totalmente Dominicano Los invitamos Los invitamos Que vayan A la página web Raelybrand Punto com Y ahí pueden ver Todas las diversidades De tenis Que tiene Sumamente cómodo No tienen absolutamente Nada que envidiarle A ninguna marca De renombre Raely Brown Si usted no quiere Identificarse con los dominicanos Olvídese de eso Usted entra ahí Y va a ver Todas las variedades Que tienen estos muchachos Raely Brown Los mejores tenis El mejor precio Y la mejor calidad Mira que Hablando de Ya que tú aprovechaste La noche Este Este segundito Dariela Lo vamos a robar Otro De risa y de eso Alguien que se estaba riendo En mi entrevista Estaba escuchando el programa Y Saludo a Andy Que nos está Escuchando Desde nuestra patria Desde España Se estaba riendo Dice Que está bueno el programa Porque se estaba riendo Con los chistes Y estaba medio marcado Con una bachatita Que lo pusieron ahí En media cuarta buena Lo pusieron medio triste Pero se está gozando El programa también No, no, no Entonces Él La bachata Lo puso medio tritón Y a la vez Se estaba riendo Por los chistes Oye Yo creo que Se salió de sus Y tres Oye Pero ¿Cómo que se llama El pana Randy? Que nos deje saber Si le gustó la bachata Para ponérsela otra vez Entonces No, es una que No la quiere escuchar De nuevo Es una que Muy triste Dale, Dariela No más tristeza Para ese pana No, ya No más tristeza Que suerte esa bachata El polaco Hablando de muerte Y de vaina rara ¿Cómo es? Para la safata Señores Y los beneficios De la risa Se los traigo aquí hoy Son muchos Pero yo le traigo Unos cuantos Para que usted Vaya practicando Y se vaya beneficiando Beneficiando Señores En primer lugar La risa Nos da seguridad ¿Oh sí? Sí Nos da seguridad personal Y oso Crea confianza Entre Entre Otro ser que yo esté Y conmigo misma ¿Ok? So la risa Abre Abre la puerta A la confianza Cuando una persona Se ría carcajada Es un momento Que es más real ¿Ok? Se encuentra En su momento Más presente Le das confianza Siempre y cuando No tenga los dientes Todo Por tú No, etcétera Oye, tú siempre Tienes que estar Con una de la tuya ¿Tú te imaginas? Uno tiene todo picado Y baila No importa Ríese Hasta sin Hasta sin caja de dientes ¿Verdad que sí Polaco? Que se ría Hay que decir Mucho ahora Eso también En el caso mío Le da garantía También a otra persona ¿Oh sí? ¿Cómo así? Sí, porque El que le pase algo Enfrente de mí Es una garantía De que yo me voy a reír Oye Lamentablemente No hay forma Si usted no quiere Que yo me rea Y usted no me burle No se caiga Al lado mío Y no Déjame decirte algo Polaco Una sonrisa Se puede fingir ¿Oh sí? Pero una risa A carcajadas Es A jom Es 100% Original Es 100% Auténtica Tú no puedes fingir Una risa carcajada Por más que tú quieras Tú empiezas fingiéndola Y después tú acabas Riendote Entonces tú piensas Que la modelo de los Miss Nunca se ha reído A carcajadas Ey Cálmate Sí, mi hijo Es una sonrisa pinta Ahí Saquen los dientes Ahí Qué malo Señores Y siguiendo con mi lista Señores La risa A carcajadas Reduce la presión Alterial Para esas Estas tan enfermitos Con su presión alta Señores Arreíse más Vamos a reírnos Arreírnos de la vida Qué rico Así mismo Mi amor Y traigo más cosas Que dan beneficios A nuestro cuerpo Ok La risa Reduce la ansiedad Y el estrés Adivina por qué Porque reduce Dopamina Que es La hormona Que nos hace feliz Que nos hace Estar alegres Que nos hace Ritalizar nuestro cuerpo Qué rico Tú sabes Toda la dopamina Que nosotros Acabamos de soltar Gracias al polaco Polaco Gracias por eso Un año De no doctor Gracias a ti No y dice Oye Espérate Me acaba de mandar un mensaje Aquí Andy Dice Andy Que Eso que tú Debes aclarar Eso de lo de la risa Dice Que le aclare Eso de la risa Que da seguridad Porque si así Si ya lo atracan Se va a reír O antes de atracarlo Para que no lo atraque Para la seguridad Pues dígale a él Que si lo van a atracar Que se ría Para que esos tigres Se confunden Dígame acá ¿Por qué le pasa a este tigre Y lo sueltan en banda? ¿Qué te pasa? Este tigre no tiene nada Este tigre está como medio loco Arriba la mano Te va a atracar Y ahí es Ahí es un atraco Toma tu teléfono Toma Son de que se tigre en banda Espérate Espérate Toma esto también Que se va a quedar aquí Conmigo Espérate Llévatelo a todo Llévatelo a todo Buena por Andy Señores La risa Reduce el cortisol Y la apetitina Que son una de las hormonas Que da mayor estrés En nuestro cuerpo Oíste La reduce totalmente Un nivel bien bajo Aparte de que la risa Se considera Un antidepresivo Natural Mi amor Así que Cero patiguitas Cero gore al doctor Cuando usted está depresivo Búsquese Váyase a un comedy show Ponga La church a VIP Si no Váyase a una Meditación de risa Una terapia de risa Lo que usted quiera La meditación de risa Claro que sí Mi amor Yo soy una experta En esas meditaciones De risa Cuando ando medio down Trista O como se dice Opacada Claro que sí Ahí le paso una Un día de todo Señores Continuando con Con nuestra lista Dice que Señores Esta una de las mejores Para esas chicas Hermosas Como yo Que andan ahí afuera Y esos hombres Maravillosos Que se quieren siempre Ver bello Ey polaco Adivina que La risa Reduce El envejecimiento Mi amor Ay que noticia Que rico Vamos a ser Me siento joven entonces Siempre joven y bella Siempre joven y bello ¿No polaco? Si así Él y yo Vamos a durar mucho entonces ¿Por qué? Y yo ni si Y es por sonrisa Y alegría Jesús Vamos para lejos Nosotros Que rico ¿No? Siempre riéndonos La risa Suelta el colágeno Y hace que nuestra piel Se vea siempre más Hermosa y brillante Rosagante Como yo así Ah no eso sí Bueno señores Y para continuar Tengo para decirle Que para esa gente Que se me enferma En estos tiempos de frío O para esa gente Que anda tristita Porque tienen cáncer Y están enfermitos Le cuento La risa Ayuda a tu sistema Inmunológico Que se ponga alto Que no te dé más Esa gripecita Que no te enfermes Nunca más Así que a reírse Más señores Para sanar Ese sistema inmunológico Y no tener Que estar Cogiendo lucha Con esa gripecita Que no da En estos tiempos Que no tumba Señores También Para esos caballeros Las damas también Pero para esos caballeros Que se le acelera El corazón ¿Cómo? ¿Me entiendes? Y le da casi casi Que le da Que le da Que le da Señores La risa ayuda Con el corazoncito Cardiovascular Ayuda a nuestro sistema Cardiovascular Que se mantenga Siempre saludable ¿Y para qué más? Como un corazón De un bebé No Y para esas mujeres Que andan en la menopausia ¿Qué? ¿Cómo? Atención esos maridos Atención viejas Si llamámale vieja Si llamámale vieja Atención esos maridos Que tienen que atender A sus señoras Porque ya están En esta edad Háganle su chitecito Claro que sí Está buena esa Háganle Háganle su chitecito ¿Tú te imaginas? Que se ría Hola Un pana Arreglando el camino Para los que le esperan La noche Con la mujer Que sabe que la mujer Es menos ¿Cómo fue que tú dijiste? Tiene problemas De menopausia Cuando tiene su polémica De menopausia Nosotros todas las mujeres Pasamos Pero los hombres también Pero se oye más De las mujeres Se oye más hablar De las mujeres El polaco Llegando a la casa Haciendole un chite A la mujer Para irla preparando Ella le espera Con un sartenazo Ese chuchite Para allá Qué malo Eso es Etero Hay mujeres Son malas Por el chito Ay no hablemos De eso por favor Pero eso no es caso tuyo ¿No? No jamás Jamás Mi amor Te voy a colaborar Con algo Y es muy cierto Que muchas veces Personas con enfermedades La risa Le hace Coger otro ánimo Y le da Un poquito más La vida Hay personas Que lamentablemente Caen En enfermedades peores Más graves Es por culpa De la tristeza La soledad Y que no tienen Un ambiente Que se alegre Ni una sonrisa Es sumamente importante Esa parte Sí Definitivamente Para esa gente Que andan depresivas Andan ansiosas Hay mucha gente Con ansiedad Eri Lamentablemente Yo tengo una medicina Para eso Ajá Suéltala Si tú te agarras Sentan íntegra En busca El polaco show Le da falo Y tú te ves ahí Todo mi ocurrencia Y tú lo chistes Pues si vas yendo diario Ya Y problemas resueltos Señores Y la risa Mira polaco Déjame contarte algo La risa tiene Montones de beneficios Pero como Tenemos un espacio corto Y eso hay que cerrarlo Eri Otro beneficio También Otro beneficio Muy importante Ajá Polaco Suelte ese beneficio Antes de la pausa Ajá Uno de los beneficios Más importante De la risa Ajá De los comediantes Que se la ocupan con eso ¡Qué malo! Un beneficio económico ¡No nos va a que lo cambien! Regresamos siempre De su madre De familia De la chica De la chica De la chica De la chica Traducimos Para tener el gusto De atenderte Empanadas monumental Allentown Donde encontrarás Una gran variedad De empanadas Quesadillas Patacón Yaroa Chimis Sándwiches Jugo naturales Y batidos Empanadas monumental Allentown Ven y visítanos Estamos localizados En el 702 De la Hannover Avenue En Allentown Delibre disponible O puedes utilizar Tu app favorita Para el delivery De tu comida Abierto todos los días Desde las 9 de la mañana Empanadas monumental Allentown Llámanos al 610-351-3060 Al 610-351-3060 Síguenos en nuestras redes sociales Como empanadas monumental Allentown Mi gente Le habla Darwin 10 De Phyllisberg Easton Honda Aquí te pueden montar En cualquier tipo de vehículo Aparte de Honda Te pueden montar En un Leso En una Range Rover En un Mercedes En un BMW Tú pides por tu boca Y aquí te montamos Ven a pie No te preocupes Que de aquí Tú sales montado Sin importar Tu crédito Nosotros trabajamos Con todo tipo de crédito Ven a verme aquí A Phyllisberg Easton Honda Y pregunta por Darwin 10 Para que te lleve El mejor negocio De tu vida 484-904-2459 Para contactaciones Me puede llamar O testear Otra vez es 484-904-2459 Y vengan a verme aquí En Phyllisberg Easton Honda Nueva restaurant En Lounge El restaurante latino Más completo De todo el Lehigh Valley Abierto los 7 días De la semana Con tremendo especial De lonche Disponible De lunes a viernes Desde la 11 de la mañana Hasta la 4 de la tarde Empezando A 8 dolaritos Te ofrecemos Un menú completo A la carta Para complacer Tu paladar Contamos Con una barra completa Y también somos Un hookah lounge De martes a domingos Tenemos un evento Diferente Para nuestros clientes Estamos localizados En el 1869 Sur De la calle 4 En Allentown Con el teléfono 610-791-03-00 610-791-03-00 No olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Como Nova Restaurant En Lounge Ahí sí Ya estamos de regreso A la charla VIP Por la mía FM Radio y Televisión Nosotros sí que somos La diferencia Atención Dijo el polaco Antes de la pausa De que tenemos que Como fue polaco Como que vayan Apoyar a los comediantes Porque lo que tú estabas diciendo Tenía que ver con la risa Claro Entonces Dice el polaco Que de esa manera También pueden ayudar A mantener a la familia Si era polaco Claro que sí Es un beneficio Muy importante Sobre todo Para los comediantes Oye Que eso es una frase Contra la historia Que sale de ahí Ah Recuerdo sí Porque la gente dice Tú nunca puedes vivir De cuentos Ajá Y los comediantes De la que vive Sí Está medio Contraditoria Bueno entonces Ahora muchachos Nosotros vamos a pasar A algo Que creo que El señor director Lo tiene en cue Que dice de la siguiente Manera Hay personas Que se equivocan Otros Cometen errores Y mucho más Pero cuando todo Le pasa a la misma persona En la chercha VIP Le llamamos El ñame De la semana Bueno Ya escucharon el bombe Ahora vamos Señor director Para todas las personas Que nos están escuchando A través de Tuning O de la aplicación De la mía FM app Pueden ir Y chequear El video Para que puedan ver La cara De este Personaje El cual tuvo la osadía De decir lo siguiente Señor director Cuando usted quiera Cuando llegará El fin de los apagones A la República Dominicana Llegó el 16 de agosto De 2020 La República Dominicana No hay apagones La República Dominicana Puede haber Una interrupción Por una avería Una interrupción Por un mantenimiento Una interrupción Por una interconexión Pero aquí los apagones Eran Del 16 de agosto Hacia abajo Que joyita polaco Que en la República Dominicana No hay apagones Oh ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Un apagón Un apagón Bien Bien Pasó un apagón No Darida No te pases Se fue una interrupción Ah perdón Perdón Miren muchachos Eso es lo que pasó ahí Fue una interrupción O un mantenimiento Este Este personaje Se le ocurre decir Tengo entendido De que es El director De Norte Se le ocurre decir De que en la República Dominicana No hay apagones Cuando Nosotros que vivimos Dando vuertecitas Por todo lo que es Son las plataformas De las redes sociales Escuchamos a los gritos Personas que viven En la República Dominicana Con quejas Que no saben Que Que si Que fue lo mejor Si dejar El antiguo gobierno Del PLD Que se estaba Desfifarrando Todos los chelitos Y todas las cosas De la República Dominicana Tierra Y demás cosas O Haber sacado El PLD Pensando Que verdaderamente Venía un cambio Y traer Todos estos delincuentes Que no salen de una Como a este payaso Se le ocurre decir De que en la República Dominicana No hay apagones Cuando esa persona No tiene en sosiego La persona Que la población Que a cada momento A cada instante Hay un apagón Entonces de noche También hay averías Entonces de noche También hay problema Que lo están trabajando Enanomental ¿Cómo se te ocurre A ti decir eso? Entonces lo más romántico Gracias José Por poner la imagen Al lado del polaco Señores No se confunda El que tiene los audífonos Es el polaco Ese no es José El que tiene los audífonos Es el polaco Y el llame Es el otro El que estaba a su izquierda Entonces Este enanomental Polaco Ya para pasártelo a ti O Bueno la dama primero Para pasársela a Dariela Este enanomental Sale con estas payasadas Y allá Nadie Le dice nada Todo el mundo Se lo celebra Porque hay un sinnúmero De periodistas Que son unos lambones Que nada más Viven pendiente A otras cosas Para hacerse eco de ellas Pero de esto no Porque viven de ellos De esto no Porque le dan su beneficio Oye es una payasería Que no se puede Dejar pasar en Alto Eso pasó temprano En la semana Y desde que nos llegó Nosotros dijimos Bueno este va a ser El llame de la semana Porque es un payaso Ese tipo En vez de ponerse A hacer su trabajo Lo que se pone A estar buscando cámara A querérsela Dársela de Robin Hood Porque ni siquiera O de Robin Porque ni siquiera Es Batman Entonces Ah no Hay que celebrárselo Esa payasada Si Esto es inaceptable Yo hubiese sido periodista De eso Yo hubiese sido periodista Y ahí en la entrevista Me hubiese aparecido Con un salami Y un pote de mantequilla El salami para darle la cabeza No Para comerme Que se ñame ¿Con qué se come Se ñame vacío? Es un ñame completo Sí Tú sabes No me hay que poner la compañía Hay gente que se hace Y hay otro que nace ¿Qué tú crees? Ahora vamos a ver Que hizo Ser un poquito inteligente Y como ahora están cambiando Mucho las metodologías Él quiere que ya no le llamen Apagones Que ahora los apagones Se llamen ¿Cómo fue que dijo? Interrupciones Interrupciones Mantenimientos Mantenimientos Es que Tal vez fue que no entendimos También Él no entendió la pregunta En su casa No hay apagones Y en el país completo Sí lo hay No, no, no Y te voy a corroborar Eso tomó la pregunta En su casa Y nada de mucho Que cada vez que pasa Un problema De noche O lo que sea Yo que trabajé ahí Por ser testigo Yo que trabajé En emergencia En Santiago Claro Tú no llegas bien A la oficina Y te mandan Para donde sea Tú estás haciendo un trabajo En un barrio Y te mandan a sacar Porque hay que hacerle la luz A un pendejo de eso Que está en su casa Que tiene 24 horas fijas Y se le va la luz Diez minutos Y te mandan al grito Entonces tú Que estás resolviendo Un asunto real Un mantenimiento Tienes que dejar Un barrio Sin luz Para ahí te resolver A de ellos Porque ellos no pueden dormir Sin aire Ahí sí Ahí son ellos buenos Ahí sí tienen ellos luz siempre Para ellos nunca hay apagones Yo siempre he dicho Eri Estrella Y polaco No, dile al polaco Que taquillado Que taquillado Eri taquillado Señores Atención pueblo Ese payaso Yo siempre he dicho Que Sabe A veces Cuando tú no tienes Nada bueno que decir Nada que aportar Nada que tu voz aporte Mejor quédate callado Porque el silencio Habla más que mil palabras Entonces cuando esa persona Le hizo esa pregunta A ese caballero Por Dios Si usted no tenía Nada útil Bueno Productivo Y honesto Que decir Se hubiese quedado callado Callado Y deja de pasarla La pregunta La debía Y así no es el ridículo Porque pone ¿Por qué ponerse en esa situación Tan difícil Donde el pueblo entero Lo va a mirar a usted Le va Con 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 ignorancia Y ya va a perder La confianza Y la credibilidad Porque inmediatamente Uno hace una metida De pata Como la que este caballero Hizo Esta semana Usted perdió credibilidad Señor El que no tenía Y así en las comparaciones Políticas Entonces Hubiese sido más lindo Que te hubiese quedado Calladito Calladito Te ves más bonito Exacto Calladito Te ves más bonito Vamos a suponer Él podía hacer su llamada Y decir No No hay apagones Pero cuando usted se mete Al ámbito político Usted es fanático De cualquier partido Así como lo hacía el PLD O lo siguen haciendo ahora No Nosotros no robábamos Éramos buenos Eso está muy limpio Ahí no hay nada Está viendo los adornazos que fueron Esto y ahora también Están haciendo lo mismo No defiende a su partido ¿Por qué viene y comienza el discurso? No, porque desde el 20 de agosto Caballero Usted dice ahí O no hay electricidad O estamos en mantenimiento Dígalo diferente No que se acaban los pagones Porque usted es lo que es un judío loco Usted está de fanático Defendiendo algo Que no es real Que la gente sabe que no es así Claro Y tú sabes que A veces Decimos Pero ¿Por qué el pueblo dominicano Reacciona de una manera Tan violenta Y es tan violento Y esto y lo otro Pero por cosas así Es que la gente se enoja ¿Me entiendes? Por cosas Por comentarios así Que gente que son Que están en alto poder Hacen Es que el pueblo se enoja Entonces el pueblo sale a la calle Y le explota todo su goma No estoy dando la idea a nadie Por favor No, espero que lo hagan Sin dar la idea Tú sabes Y actúan agresivamente Contra esta persona Y la gente denota Que no se lo merece Porque simplemente son empleados ¿Me entiendes? Pero son por gente Como estas Como este caballero Que no se miden Al hablar Señor Haga un análisis Primero Usted no tiene respuesta Para esa pregunta Desvíela Desvíela Nuevamente Se lo digo Pero no contente Con tanta ignorancia Que el pueblo dominicano No se lo merece Yo te voy a decir algo Ahora que está Luis Abinader trabajando Sabes cuántos días A partir de otro ñame Que apareció por ahí Se ha acabado la denuncia De Nuria O Alizio Telles Se toman en cuenta Entonces El presidente Que está sorprendiendo A varias gente Que han hecho Su cosita mala Gente así como este ñame Debe de una vez sustituirlo De una vez Por mal hablado De estar con vaina así Claro Por ñame Hay muchos Que él tiene que sustituir Muchos Ahí han dado Muchos Sí, pero Eso también hay que hacerlo Porque usted ve Si usted es director De una empresa Aunque usted sabe Que lo está haciendo mal Usted debe saber dirigirse En la prensa No que sea como mentira No se ha acabado Usted debe decir Bueno Tuvimos un inconveniente Hace dos semanas Un proceso Aquí, aquí Hicimos un trasplazo De planta O cualquier cosa Ojalá sea mentira Porque usted debe saber Depresarse Claro No es una llamada así Que se acabaron Pero ¿Dónde se va a acabar? Si es maltratando El público Porque está la gente Quejándose Es una burla Y tú sabes que Polaco Eri Déjeme contarle algo Brevemente El polaco El polaco Está aquí ya Está aquí ya Eri Eri no está aquí Señor Y no que llame Nicolás Parra Que le gustan Los opagones Ay, ay, ay Dígalo Siempre, siempre Hay que tener pendiente Presente A cada momento En todo lugar Que vayamos Que no es Lo que decimos Es como lo decimos Señor Le hicieron una pregunta Vuelvo y recalgo Simplemente diga Estamos trabajando En ese problema Es un problema De largo trabajo Sabemos que no es una cosa Que se puede solucionar De la noche a la mañana Que va a tomar mucho tiempo Pero por favor Dejemos de tratar al otro Como que Somos Como que No sabemos No todo el mundo Eso es un ignorante Que no sabe De las cosas No lee Ya hay que parar De tratar al otro Así Y darnos informaciones Verídicas Informaciones que sean Originales So ese señor Necesita que Le tomemos rienda Bueno Erick regresó Y se está riendo Señor Eso es una buena novedad José se pasa ¿Qué dice José? Que no diga Hasta el señor Liderador está opinando En esta parte Dice José Que yo no pego una Que por todos Los candidatos presidenciales Que voto Son un desastre Ahora pequeña pausa Regresamos Con más No jodamos Es de la chelcha VIP Está bueno Qué pena Que yo de los Ando No está aquí Cel Express Te ofrece los servicios De envíos de dinero Cambio de cheques Pago de cuentas Tarjetas de regalo Recarga Celulares A precios increíbles Planes de telefonía celular Prepagados Accesorios Y mucho más Además Contamos con el servicio De notaría pública Donde puedes apostillar Tus documentos Traducimos E interpretamos Cuando lo requieres Te ayudamos a diligenciar Los formularios Para emigración Igualmente Realizamos matrimonios Y divorcios En común acuerdo Estamos ubicados En la 1555 Northampton Street En Easton, Pensilvania Puedes comunicarte con nosotros Al 610-438-1773 En nuestro horario de atención Del lunes a domingo Entre las 9 de la mañana Y las 8 de la noche Visítanos para tener el gusto De atenderte Empanadas Monumental Empanadas Monumental Allentown Donde encontrarás Una gran variedad De empanadas Quesadillas Patacón Yaroa Chimis Sándwiches Jugo naturales Y batidos Empanadas Monumental Allentown Ven y visítanos Estamos localizados En el 702 De la Hanover Avenue En Allentown Delibre disponible O puedes utilizar Tu app favorita Para el delivery De tu comida Abierto todos los días Desde las 9 de la mañana Empanadas Monumental Allentown Llámanos al 610-351-3060 Al 610-351-3060 Síguenos en nuestras redes sociales Como Empanadas Monumental Allentown Mi gente Le habla Darwin 10 De Philipsburg Easton Honda Aquí te pueden montar De cualquier tipo de vehículo Aparte de Honda Te pueden montar En un Leso En una Range Rover En un Mercedes En un BMW Tú pides por tu boca Y aquí te montamos Ven a pie No te preocupes Que de aquí Tú sales montado Sin importar Tu crédito Nosotros trabajamos Con todo tipo de crédito Ven a verme aquí A Philipsburg Easton Honda Y pregunta por Darwin 10 Para que te lleve El mejor negocio De tu vida 484-904-2459 Para contactaciones Me puede llamar O testear Otra vez es 484-904-2459 Y vengan a verme aquí En Philipsburg Easton Honda Nova Restaurant En Lounge El restaurante latino Más completo De todo el Lehigh Valley Abierto los 7 días De la semana Con tremendo especial De lonche Disponible De lunes a viernes Desde la 11 de la mañana Hasta la 4 de la tarde Empezando A 8 dolaritos Te ofrecemos Un menú completo A la carta Para complacer Tu paladar Contamos Con una barra completa Y también somos Un hookah lounge De martes a domingos Tenemos un evento Diferente Para nuestros clientes Estamos localizados En el 1869 Sur De la calle 4 En Allentown Con el teléfono 610-791-03-00 610-791-03-00 No olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Como Nova Restaurant En Lounge Ahí sí Ya estamos de regreso A la chelcha VIP Por la media FM Radio y Televisión Dicen esto Tati Por allá Por la Pennsylvania Que no comience El programa En todos los segmentos De la misma manera Entonces ahora Después que dije eso Digo lo que estoy diciendo Para que se dé cuenta De que es Otro segmento ¿Verdad polaco? No entendí nada Pero está bien ¿Que no entendiste? ¿Cómo así? Espérate Pero tú siempre entras Ay sí ¿Y ahora cómo lo entraste? Vamos a editar eso Porque No tenemos que saber Cosas personales Aquí en el programa Por favor Estaba hablando De algo En los comerciales Que nosotros no sabíamos No, no, no Para nada No tenemos que enterarnos A la audiencia Por favor No te va a enterar Ese fue Un mal uso del español Para mi persona Mira Mira polaco Mejor vamos a entrar A algo que dice De la siguiente manera Y ahora La chica Que va con eso Ay Ay Si es de ahí mismo Que se agarra De la mano Ay mi madre En pelota Mira polaco Hay muchas Muchas actividades Deportivas Que han estado pasando Durante toda la semana Muchos partidos Fútbol americano Baloncesto Baseball En la República Dominicana Puerto Rico Y México Pero algo que nos llamó Mucho la atención Y queremos tratar Un poquito En este segmento Vamos a pedir al señor Director Que vaya a una página Hay una página Ahí en Instagram Que siempre vive Posteando La más La información La más interesante Del fascinante mundo De los deportes Vamos a darle play A ese video Señor director Como podemos observar Es un partido De baloncesto De damas De chicas Hay una joven Que ella se ha creído Que la aprobó De todo el mundo Ahí se repite Otro video Donde la joven Recibe un FAO Entonces Ella falló El lance El FAO No le fue llamado Y ella tentó Golpeó Las jóvenes La golpeó De una manera Sumamente Inaceptable Es una bestia Esa joven Es un animal No sé Polaco Que lo que busca Todavía Si acaso No la han suspendido Jugando Baloncesto La segunda persona A la cual Ella agredió Le dio un knockout Cayó Estripadosamente Al suelo Y Perdió El conocimiento De una Eso es Algo inaceptable Polaco Es algo De que No entiendo Por qué Si ya ha pasado En otras ocasiones Todavía permiten De que una bestia Como esta Este viendo acción Con las demás chicas En ese partido O en esa práctica De baloncesto Muy triste Yo me imagino Que tomarán acción En ese evento Porque Aparte de que vi De esa página Que ella es Hija de un Es jugador De la NBA Pero el comportamiento No importa De quien sea hija O de donde venga El comportamiento Es muy agresivo Está fuera del estándar De un deportista O un atleta Entonces Ella actúa De una manera Donde golpea Dos veces A compañera Primera Es que un poco Está en una defensa Fuerte Un saque de bola Lateral En el juego De baloncesto Donde ella Simplemente se está Defendiendo Para que no coja La bola Ya se vira Y le da un golpe Entonces por detrás Luego la otra Que se cae Va hablando con ella Y espera también El momento Para darle un golpe Donde la otra Tampoco está atendiendo Entonces creo que Ella tiene Una mentalidad abusiva Está de psicólogo Está de psiquiatra Y deben poner atención A esta joven Porque se la deja jugando Porque la deja En la calle Así como está Va a cometer Cosas más grandes En el futuro Polaco Antes de psicólogo Psiquiatra Tienen que meter la presa Porque es una delincuente Una persona Que acecha A otra persona Aunque sea en un partido De baloncesto O practicando algún deporte Para darle un fuetazo Como se lo dio ella A esas dos jóvenes Es una criminal Ahí no hay que buscar Absolutamente nada Por cosas como esas Y que papá salió del curso No sé que yo voy a dar Un curso taller De cómo dar una perla Sí Exacto El papá es responsable de eso Claro Mira el polaco Dice el padre El padre dice No fue así Que cría a mi hija Él es jugador De la NBA El Corey Benjamin Rompió su silencio Después de lo que se ve A su hija Poniendo a otra niña A dormir O sea Como comenté anteriormente Fue un knockout Que le dio Ahora aparece Un segundo video Que muestra nuevamente A su hija Atacando A otra chica Esos fueron los dos videos Que puso el señor director Anteriormente Entonces Es lo que le comento De que eso es Totalmente inaceptable A mi esa persona Tiene que estar Llevarse la derechita Para la cárcel de menores Y después Si ellos quieren Si ellos quieren Que la metan Posiblemente Con compañeras Adultas Delincuentes Y Que le metan la mano Para que ella vea Si es bueno Para que ella vea Si es bueno Que le metan la mano De una vez a la cárcel Entonces después Cuando usted toma Que tenga la cara De figurar Que traigan Los psiquiatras Ya para que Se arregle Yo entiendo Perfectamente No le venga a pasar Paño tibio Porque es una bestia De que si Ella actuó Muy muy mal Y necesita ser Reprendida Eventivamente Castigada Pero Si Atención A este Ex jugador De la NBA Mr. Corey Benjamin Tu hija está muy enojada Tu hija está muy enojada Muy enojada Y ese enojo Viene de casa Ok Y ella está pagando Su enojo Con todo El que se le acerca Entonces Eso es algo Que él necesita Prestarle mucha atención Él y la madre También Su hija está muy enojada Por lo que está viviendo Consciente o inconscientemente Eso ellos tienen Que prestarle atención Y tiene que ir A coger los Los talleres De la doctora Carmen Pimentel Exactamente Y darle mucho amor A su hija Y mucha atención Y no solamente Ella Perdón Polaco No solamente Ella tomar la terapia Ellos también necesitan A tomar la terapia Porque hay que descubrir El fondo Del enojo De esa niña Esa niña está muy enojada Con la vida Se siente muy agredida Y muy maltratada Se siente muy despreciada Y ella anda Pagando su enojo Con todo el mundo Es lo que una bestia Sí Él dice que Él dice que Esos no fueron los valores Que él inculcó A su hija Como tú bien dijiste Tampoco Muestra Cómo él se siente Cómo ser humano Cómo él es Cómo ser humano Pero Todo viene de casa Él tiene que prestarle Atención A su niña Imagínate De acuerdo contigo Porque puede que Este jugador No sé Viendo su trayectoria Puede que Él tenga una educación Diferente Pero Sabe que los niños Aquí pasan la mayor parte Del tiempo en la escuela No podemos echar la culpa A la casa Muchas veces Los niños en la casa Son un santo Se llevan muy bien Con su padre Y en la escuela Tienen otra Es que desarrollan A veces Si funciona No vamos a decir que no Funcionan a veces Los psicólogos Los 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 La gente de la escuela Porque son los que ven al niño a diario Muchas veces en la casa Puede que ella en su casa Es una santica No hagan nada Pero es una abusiva Esa Esa muchacha Aunque está joven Hay que ponerle ella Para esos jóvenes de ahora Que quieren abusivo Claro De una vez Mira Hablando de abuso Un saludo muy especial Wow A la parte final del programa Que se me Ay Se me estaba escapando Ay Ay Un saludo a La gente José Como que se llaman De Carmes Rosa La bodega de Carmes Rosa Allá en Jersey City Que están todos en sintonía Todos los sábados Es un toque de esqueda Lo que es la mía FM Un saludo muy especial A la vieja Rafa Cariñosamente Por ahí también está Maite Por ahí también está la flaca También está Maris A todo el mundo hace un saludo Pero lo más importante Que hice la conexión del abuso Porque tiene un abuso De comida allá Usted tiene hambre Usted pasa por allá Y usted verá Las harturas Que se va a dar El polaco Abuso con la comida Se comió un mondongo Hace un año Pues ahí sí Es verdad que hay Un abuso Pero definitivamente Ya polaco Para terminar Con el programa Del día de hoy Dale un consejo A Benjamin Cody Benjamin El padre de esta muchacha ¿Cómo es que la va a crear? Bueno Benjamin Que le salga barato Que no se preocupe mucho Ajá Que hay oferta de vuelo Por Dominicana ahora Por ahí Como dijo la doctora Que le remangue Su buena pela allá Antes de traerla para acá Para que ella vea Lo que se siente A ver si coge cabeza Porque eso es una buena opción Para él Aprovecha sus vacaciones Ya su pequeño castiguito De camino allá Creo que está muy barata La chancleta Samurai también Para que ella vea Si es bueno el abuso Que atrás diga Ray ahí De Samurai Que es la marca Señor Eso fue todo Por el día de hoy En la Yerja VIP Continúe En las respectivas programaciones De todos los medios Que nos retramite En estos momentos A nombre de Luis Pichalo El polaco Dariela Cabral Las caballotas Miguel Núñez El productor de productores Y un servidor a la estrella Será pues Hasta la próxima Si Dios lo permite Aú Cel Express Te ofrece los servicios De envíos de dinero Cambio de cheques Pago de cuentas Tarjetas de regalo Recarga Celulares a precios increíbles Planes de telefonía celular Prepagados Accesorios Y mucho más Además Contamos con el servicio De notaría pública Donde puedes apostillar Tus documentos Traducimos E interpretamos Cuando lo requieras Te ayudamos a diligenciar Los formularios Para emigración Igualmente Realizamos matrimonios Y divorcios En común acuerdo Estamos ubicados En la 1555 Northampton Street En Easton, Pensilvania Puedes comunicarte con nosotros Al 610-438-1773 En nuestro horario de atención Del lunes a domingo Entre las 9 de la mañana Y las 8 de la noche Visítanos para tener el gusto De atenderte Empanadas Monumental Allentown Donde encontrarás Una gran variedad De empanadas Quesadillas Patacón Yaroa Chimis Sándwiches Jugo naturales Y batidos Empanadas Monumental Allentown Ven y visítanos Estamos localizados En el 702 De la Hanover Avenue En Allentown Delibre disponible O puedes utilizar Tu app favorita Para el delivery De tu comida Abierto todos los días Desde las 9 de la mañana Empanadas Monumental Allentown Llámanos al 610-351-3060 Al 610-351-3060 Síguenos en nuestras redes sociales Como Empanadas Monumental Allentown Mi gente Le habla Darwin 10 De Philipsburg Easton Honda Aquí te pueden montar De cualquier tipo de vehículo Aparte de Honda Te pueden montar En un Lesus En una Range Rover En un Mercedes En un BMW Tú pides por tu boca Y aquí te montamos Ven a pie No te preocupes Que de aquí Tú sales montado Sin importar Tu crédito Nosotros trabajamos Con todo tipo de crédito Ven a verme aquí A Philipsburg Easton Honda Y pregunta Por Darwin 10 Para que te lleve El mejor negocio De tu vida 484-904-2459 Para contactaciones Me puede llamar O testear Otra vez es 484-904-2459 Y vengan a verme aquí En Philipsburg Easton Honda Nova Restaurant En Lounge El restaurante latino Más completo De todo el Lehigh Valley Abierto los 7 días De la semana Con tremendo especial De lonche Disponible De lunes a viernes Desde la 11 de la mañana Hasta la 4 de la tarde Empezando A 8 dolaritos Te ofrecemos Un menú completo A la carta Para complacer Tu paladar Contamos Con una barra Completa Y también somos Un hookah lounge De martes A domingos Tenemos un evento Diferente Para nuestros clientes Estamos localizados En el 1869 Sur De la calle 4 En Allentown Con el teléfono 610-791-03-00 610-791-03-00 No olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Como Nova Restaurant En Lounge ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!